Dicen que el amor viene en diferentes formas, en cuatro patas o acompañado de ruedas. Callejas es el consentido y compañero de trabajo de Antonio. Tiene que trabajar para comer. Y lo puse. A Callejas lo atropellaron aquí en la entrada de ataque. Me encontraron tirado en una cuneta y ahí fue que llamaron y lo llegaron a traer. Me lo dejaron ahí en las gradas, lo pusieron y yo solo me le quedé viendo. Y yo, a costar dije yo, pero... Y me dicen, ¿qué nombre le vas a poner? Me dijeron, Callejas. ¿Por qué? Porque era callejero. Desde el 2020 que Callejas llegó a su vida, Antonio ha buscado maneras de ganarse la vida para seguir cuidando a sus amigos perrunos. Hace ocho meses fue que comencé ya con mi negocio propio, ya desde cada casa, que es comida a domicilio. Y pues ya ese dinero lo uso para sacar nuestros gastos y también para solventar algunos casos que de repente se dan. Así como el de Talguates, que de repente se dio y pues le pudimos ayudar, ¿verdad? Ahí a las 40 días daría yo, cuando ellos ya comen. Su experiencia en restaurante le ha ayudado a saber cómo preparar una diversidad de recetas y tener cuidados especiales con los alimentos. Le doy calidad de restaurante a precio de que pueda consumir el pueblo. El negocio de licor de café existe hace 10 años, pero ahora va de la mano con la renta de un cuarto para turistas y su principal negocio. O sea, solo sería la costilla, no sería con papas. Él siempre anda en la rebusca, como decimos en buen salvadoreño. La comida está exquisita. Es rarísimo que no le consuma él, pero ahí todos los días, por lo económico que es el plato. Los precios de sus platos van desde los 2 dólares hasta los 3.50 y también pone a disposición su casa para turistas que quieran conocer a Callejas y consumir alguno de sus platillos. Si crezco y llego a tener, dije yo, para poder comprar un terreno y tenerlo ya para ellos, ¿verdad? Y poder tener ya un refugio dentro de Ataco, esterilizarlos y tenerlos ahí y darles una mejor calidad de vida y que no anden perros en la calle. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.